Información exclusiva y claves que sólo él maneja. Ahora en Herrera, en COPE, Nacho Abad. Mira, es que esta historia, este crimen es... Te doy el titular. Hace 15 días encuentran una maleta en un descampado de vigo, la abren y dentro aparece una mujer con una puñalada en el pecho. Y como quiero que este asunto se lo cuente el que mejor se lo sabe, que es Nacho Abad, directamente le saludo esta mañana. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Alberto? Oye, esto es... Bueno, en fin, parece ciencia ficción. Imagínate, de repente ves una maleta que llevas viendo desde hace meses, desde el mes de agosto, en un descampado, nadie se acerca a la maleta envuelta en plástico y decides, bueno, pues hay una maleta ahí, me voy a acercar, voy a abrir a ver qué hay, rompes el plástico, mueves la cremallera y según la empiezas a mover, sale de ahí un olor horroroso a descomposición, avisas a Policía Nacional, llega la Policía Nacional y dentro de la maleta había una mujer completamente encogida con una puñalada en el pecho. Pero espérate, ¿me has dicho desde agosto, Nacho? Eso es, te he dicho desde agosto. La maleta llevaba tirada en el descampado, entre unos arbustos, pues eso, desde el mes de agosto. Hay vecinos que dicen que la habían visto desde entonces, pero nadie había tenido la curiosidad de mirar lo que había dentro. Pero cuando la encuentran, llevan el cuerpo al anatómico forense, ayer lo estudian los médicos forenses y encuentran que se trata de una mujer con una puñalada en el pecho. Problema, sin identidad, sin DNI, sin ningún dato que sirva para identificar de quién se trata. Y entiendo que en descomposición, ¿no? Completamente. Imagínate, desde el mes de agosto, en qué situación estaría. Por eso te digo que el olor era muy fuerte cuando se abría la maleta. Así que la policía empieza a investigar en el entorno del lugar donde aparece la maleta, en el entorno de... intenta tratar de averiguar cuál es la identidad, coge su ADN, lo mete en la base de datos, no da positivo, es decir, nadie la buscaba, nadie había denunciado su desaparición, ponen sus huellas, sus huellas no dan positivo porque las... aunque las tienen que regenerar, las huellas, lo cierto es que solo te permiten identificar a personas con antecedentes, ella no los tenía. Y entonces se ponen a preguntar por los alrededores, pues lo que es una investigación antigua de estas de llamar a la puerta con el nudillo, puerta a puerta, y tratar de averiguar y llegan a una pensión ahí en Vigo, una pensión del Fragoso, y llaman a la puerta y dicen, oiga, ¿por aquí quién han tenido últimamente? Y entonces empiezan ahí a rascar, 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 y se encuentran que en el mes de agosto los vecinos habían denunciado, incluso la pensión, había denunciado que en el entorno salía del propio... del propio pensión salía un olor horroroso, había habido momentos con olor horroroso, y se había llamado incluso la policía local. La policía local había ido, había mirado y no había encontrado nada, porque claro, se había deshecho del cuerpo y lo había tirado entre los arbustos, probablemente con la prisa de que llegase la policía local. Y ya eso les dio una señal de alarma, olor a putrefacción, lo vinculan con el cadáver, empiezan a preguntar qué residentes había en el mes de agosto y de repente se encuentran que una tal Mari Carmen y un tal José Manuel habían estado en la pensión alojados precisamente en el mes de agosto, a principios. Y dicen, pues vamos a ver quién es esta Mari Carmen, si hay paradero la podemos encontrar, y quién es el tal José Manuel. A la Mari Carmen esta no la encuentran por ningún lado. La verdad es que era una mujer indigente, de penurias, y va acompañada de otro José Manuel que básicamente eran compañeros de penurias y de indigencia. No encuentran a la tal Mari Carmen, pero hacen una inspección ocular en la habitación que ocuparon y encuentran sangre en la cama. Encuentran sangre en la cama que luego se ha podido determinar que se trata de ella. Y luego cuando enseñan la maleta que han encontrado a la dueña de la pensión del fragoso, les dice, uy, esta maleta es de aquí, esta maleta yo la he visto aquí, la tenían estos dos. Con lo cual deducen, vale, pues si la tenían estos dos y esa maleta está dentro de una mujer, pues vamos a hacer un cotejo con el ADN. Oiga, ¿nos da usted el nombre completo? Sí, le da a Mari Carmen el nombre completo, los apellidos. Es el que trabajaba en el hotel, le dices. Sí, le da los nombres y los apellidos y con los nombres y los apellidos se van al hermano que tiene un hermano con vida y le piden el ADN, hacen un cotejo y le da positivo. Por tanto, ya saben quién es la víctima y la tiene identificada. Y por tanto, eso lo tienen que buscar a su compañero de habitación. José Manuel Durán González. Claro, cuando meten el nombre en la máquina, se encuentran una pedazo de sorpresa, Alberto, que destapa una de las historias criminales de España más crueles que hemos conocido. Mira, José Manuel Durán González, al que lo conocen como, yo no sé si lo pronuncio bien, pero creo que es Ocho Leiro, es un peligroso y violento criminal que tiene a sus espaldas varios asesinatos. Te cuento el primero. Este hombre tiene 66 años, es decir, presuntamente ha seguido matando con 66 años. La mitad de su vida la ha pasado en prisión. En 1988, él regresa del extranjero donde está con sus padres y donde trabajaban sus padres y solo tiene una posibilidad de vivir con un familiar que es su abuela. Su abuela le acoge, le cuida, le da de comer, le da ropa, le proporciona calor del hogar. ¿Y él cómo se lo devuelve? Pues un día dice, pues voy a violar a mi abuela. ¿Qué dices? Sí, voy a violar a mi abuela, tengo la pulsión, tengo la necesidad de violarla, coge a su abuela, la que le ha dado todo, la que le ha cuidado, la que le ha dado cobijo, y la viola. Después de violarla, la apuñala. 16 puñaladas. Dios santo, esto en el 88 me has dicho. Esto en el 88, 16 puñaladas. Y después de esas 16 puñaladas, cuando se le antoja, la vuelve a violar ya muerta. Dios santo. Vamos, salvajada. Obviamente la Policía Nacional lo detiene. Por entonces, en 1988, tú no creo ni que hubieses nacido, no existía la prisión permanente revisable, Alberto, por tanto, esto sería motivo ahora mismo de prisión permanente revisable para toda la vida, pero no, 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 aquí no había prisión permanente revisable, lo ven los jueces, y después de los estudios psiquiátricos, de psicólogos, especialistas, etc., etc., determinan, buh, este no estaba en sus correctos cabales. Me parece un diagnóstico muy atrevido, pero en su día los especialistas dijeron que no estaba en sus cabales, y ahora vas a entender por qué me parece atrevido. Y dicen que tenía alucinaciones, tal. Bueno, pues oye, mira, ha matado a tu abuela y la ha violado viva y muerta. Venga, 15 años en un psiquiátrico. Va un psiquiátrico 15 años y del psiquiátrico sale arreglado. Pues no, no sale arreglado, no sale limpio, no le han cambiado nada en ese cerebro que tiene. Así que, pues dice, pues venga, pues vámonos a vivir aquí al lado. También se queda en Galicia, todo esto está pasando en Galicia, en Pontevedra, y se va a vivir a Alhama, en Pontevedra. Y en el pueblo le conocen, ¿eh? Y saben que ha matado a la abuela. En el pueblo lo sabe, o sea... Sí, saben que la ha violado y la ha matado y que ha vuelto allí. Sí, pero bueno, pues risas en el bar, cervezas, le conocen, pero se convive, se convive con el asesino violador. Y hay una vecina que se llama Alicia Rey, de 33 años, en 2004, que de repente, pues se ha quedado viuda, tiene un marido, se ha quedado viuda. Le dicen que tiene un... creo que recordar que eran 15.000 euros que podía recoger del banco porque había conseguido una indemnización por el fallecimiento, porque el marido había trabajado en Alemania en su día, no sé qué, tenía 15.000 euros. Y en ese trayecto de casa al banco, la asalta en un descampado. Por cierto, se me ha olvidado decirte una cosa importante. ¿Por qué? A su abuela le saca los ojos también. Dios santo, Nacho, por Dios. Entonces, a esta joven, a Alicia Rey, de 33 años, la asalta, la golpea y la asesina. Vamos, también la viola. Es decir, viola y asesina a Alicia Rey. Cuando hablo con el hermano de Alicia Rey, él dice que... Porque José Manuel dijo, básicamente, que eran pareja, que eran pareja, que habían discutido, que eran novios, pero no, la familia lo desmiente tajantemente, que ellos fuesen pareja, que no hubiesen ninguna relación, simplemente eran vecinos. Y no se sabe exactamente cuál es el motivo, más allá de la pulsión por la violación que le hizo llevar a... Que le llevó a matar a su mujer, a esta mujer, a la mujer, a la vecina. Básicamente porque quería violarla. Así que la mata y esta vez lo llevan al juzgado, lo detiene la Policía Nacional, consiguen pruebas contra él. Y cuando se celebra el juicio, pues no lo ven bien los... el tribunal. El tribunal ya sí piensa en esta ocasión, que es plenamente consciente de que ha cometido un asesinato y una violación y que él sabe que está mal lo que ha hecho. ¿Te recuerdo? Había estado un año en... menos de un año casi en libertad. Entonces, en el 2004 le condenan, dicen que tiene que ir a prisión y le meten en la cárcel durante... del 2004 al 2023. Es decir, estamos hablando de 19 años de prisión. Sale en el 14 de febrero del 23 y en agosto del 23, febrero, estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio, cinco meses. En agosto, seis meses. Ponte cinco meses y medio aproximadamente. En cinco meses vuelve a tener la necesidad de matar. ¿Qué problema hay? Que en el estado de descomposición en el que han encontrado el cuerpo de Mari Carmen, es imposible determinar por parte de la autopsia si hubo agresión sexual o no. Porque han pasado tantos meses con el calor de las temperaturas del verano, luego el frío del invierno, las lluvias, etcétera, que es imposible determinar la agresión sexual. Pero se sospecha 100% que la agresión sexual existió. El problema es que si no se puede probar, la prisión permanente revisable no es viable. ¿Qué dices? No, no es viable. Se lo van a condenar por un asesinato, probablemente lo condenen a entre 10 y 15 años, no mucho más, porque tienen que probar que ya no pudo defenderse. Es decir, para que un homicidio se convierta en un asesinato, homicidio de 10 a 15 años, asesinato de 15 a 25, tiene que haber alguna característica de las que te número. Pero alevosía, es decir, atacar a una persona sin que se pueda defender, buscar una situación de taco por la espalda, que te paguen por cometer un crimen, precio y recompensa que se llama, o ensañamiento que deliberadamente aumenta es el dolor de la víctima. El ensañamiento no hay porque hay una sola apuñalada, la alevosía es una apuñalada en el pecho y, por tanto, técnicamente se pudo defender si la atacan de frente. Y precio y recompensa no hay porque nadie le pagó por matar. Por tanto, esto tiene pinta que va a estar entre los 10 y 15 años de prisión para este hombre de 66, que acabará saliendo con 76, con 80... Qué barbaridad, que un tío que le ha hecho eso a su abuela, que hizo eso en el 2004 y que haya hecho esto ahora pueda salir otra vez a la calle. Sí, sí, este es el sistema jurídico que tenemos, no está hecho para las excepciones sino para las generalidades. La cuestión es que este hombre, a los 7 días aproximadamente de la localización de la maleta, se debe enterar de que han encontrado la maleta y de que están buscándole y él se coge y se va corriendo a la estación de autobuses de Pontevedra para alargarse del lugar. Y allí es donde le echa el guante ya la Policía Nacional. Lo detiene y lo han puesto en prisión provisional desde este 1 de marzo. Es decir, hemos quitado de las calles a un potencial asesino, pero claro, ya lleva tres víctimas. Bueno, y ahora está en la revisable, entiendo, a espera de juicio, ¿no? Sí, sí, ahora está en prisión provisional, a la espera de juicio. El juicio, pues, a lo mejor tarda dos años en celebrarse. Insisto, me puede equivocar y se puede encontrar algo por ahí que le sume de la condena. Pero vamos, que yo creo que le van a poner 15 años, no le van a poner mucho más, que no tiene mucha más justificación. Y, insisto, con 15 años, aunque lo cumpla íntegro, si tiene 66, pues tendrá 81. Y con 81 tendrá la capacidad de seguir apuñalando. Porque es que no hemos sabido reinsertarle ni en el psiquiátrico, ni en la cárcel. Y en instituciones penitenciarias, cuando salió, porque la cumplió a pulso la condena, avisó de que este tío era altamente peligroso. Pero es que en el pueblo sabían que era malo. Madre mía, Nacho, tío, qué historia. Sí, historia de la criminalidad española. No, a ver, yo me encantaría contigo hablar de otras cosas. Lo que pasa es que esto lo manejas tan bien, que es que, bueno, podemos inventar en otra sección y hablar de gastronomía, tú y yo. No, de eso me das lecciones también. Querido Nacho, te veo en la tele, amigo. Un abrazo. Abrazo, gracias, chao. Chao, chao. 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 Gracias.